Ingrid Martz es una actriz mexicana, nacida en Ciudad de México el 17 de septiembre de 1979. En España la hemos visto en las siguientes telenovelas. Amor real, rubí, tormenta en el paraíso, la que no podía amar y corazón indomable. En este vídeo vamos a repasar la carrera de esta intérprete. Empezamos en el año 1997 con María Isabel y salud, dinero y amor. En 1998 le sigue preciosa. En 1999 mujeres engañadas y cuento de navidad. En el año 2000 carita de ángel. En 2001 el derecho de nacer y el juego de la vida. En 2003 amor real. En 2004 a martes mi pecado y rubí. En 2005 Pablo y Andrea. En 2006 heridas de amor. En 2007 tormenta en el paraíso. En 2008 querida enemiga. En 2010 Zacatillo un lugar en tu corazón. En 2011 la que no podía amar. En 2013 corazón indomable y que pobres tan ricos. En 2015 antes muerta que lichita. En 2017 love divina y tres familias. Y en 2019 en mi querida herencia. Quiero recordar como siempre que en la descripción de este video contáis con el enlace de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía. Una biografía que iremos actualizando conforme Ingrid siga haciendo nuevas telenovelas y estas puedan llegar a España. Ahora quisiera preguntar si conocéis a Ingrid y en que telenovelas la habéis visto y que personajes os gustaron más. Esperamos vuestra crítica sobre ella y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete!